Error Guanábana Error Café blanco Bien Piña Error Café blanco Banana Correcto Mora Error Café blanco Guanábana No, perdió Error Café blanco Banana 5, 4, 3 Ciruela Error Café blanco Banana 5, 4 Mora, mora Bien Limón Error Café blanco Banana Mora Pera Bien Mandarina Error Café blanco Banana Mora Limón Error Café blanco Banana Mora Pera Naranja Error Café blanco Banana Mora Pera Y Naranja Error Café blanco Banana Mora Pera Zanahoria Bien Bien Coca-Cola Coca-Cola Error Error Café blanco Banana Mora Pera Zanahoria Café negro Bien Y sandía Error Café blanco Banana Mora Pera Zanahoria Café negro Fresa Bien